Bueno, vamos organizando. Lo prometido siempre es deuda y estoy aquí al frente de todos ustedes. Voy a esperar a que comiencen a llegar. Van a empezar ustedes a compartir esta transmisión en vivo. Voy a empezar a saludar acá a uno de nuestros amigos de las redes sociales. A Chirley Martínez, un abrazo para Lender. También está conectado. Voy también con Higro B. Goldman, Oscar, Andréus, The Cube también está. Jeremy Lazo, un abrazo para Jeremy. Gustavo, Giral, también. La Sarmiento Lora, te amamos. Toda la gente de la Sarmiento la amo con todo mi corazón. De hecho, están volando los de la Sarmiento. Están bien en la liga. Tienen jugadores en la selección Colombia, jugadoras femeninas en la selección Colombia. Tienen jugadores de combinado nacional de mayores. En el sub-17 nacional, creo que me van a confirmar, están volando. La tienen clarísima en la Escuela Carlos Sarmiento Lora. Un abrazo bien grande para Vivian Murcia, para Rafita, para Mata, para el Gordo Ágredo, que es todo el grupo de producción de la Sarmiento, pero en especial para la doctora María Clara Naranjo, a quien adoro con todo mi corazón. Una mujer que me ha ayudado muchísimo y ha ayudado muchísimo a muchísima gente. Bienvenidos. Comenzamos el Show del Gato, señores. Vamos a hablar hoy de Mayer Candelo. Vamos a hablar de la América. Partido aburrido, ese que buscó frente a Envigado. Pero bueno, es el primer juego. Vamos a hablar hoy de lo que se viene para el Deportivo Cali. Si es verdad que Teo dijo que de pronto se iba del Cali. Bueno, todo esto lo vamos a tener para todos ustedes en unos instantes. Pero qué bueno conectarme con ustedes aquí en el Show del Gato. ¿Le puedo pedir un favor? Compártan la transmisión. A ver, Camilo Sinisterra, compártalo. Desde Medellín me está saludando Oscar Andi. Ya lo saludé, Oscar Andi. Ya lo saludé, Oscar. Un abrazo. Para Gerson. Hoy fue la carrera atlética Telemedellín Sports. Lógicamente con la gerencia del doctor Deniso Mendoza de Telemedellín. Espectacular. Creo que estaba Juanito Campo. Impresionante la carrera atlética Telemedellín Sports. Impresionante. Esto por primera vez lo hacía el canal Telemedellín en la capital de la montaña. André Felipe, un abrazo para vos. También un abrazo bien grande para... A ver, por acá veo a Semeles Arce. Uy, pero hay un familiar de pronto por ahí metido. Para John Freddy también. Bueno, Jefferson 0314. También necesito que den varios likes porque hoy es ese programa que siempre hago en especial donde ustedes, ustedes van a ser invitados. Los de ustedes, hoy lo tengo. Desde Vancouver me saluda M. Calde, un abrazo. Alexis J.M., también un abrazo. Jules Saravia, también un abrazo. Para Nicolás, también un abrazo grande. Bueno, abrazo a la gente de Primo Envíos, que siempre está conectada con los otros. Un abrazo grande para Barranquitroc. La mejor comida, hamburguesas, perros y la salchipapa. No joda en Barranquitroc. Allá en Orlando. Por los parques de Orlando. Si usted va a Disney, pero no a Barranquitroc, no estuvo en los parques de Disney. Barranquitroc en Orlando. Un abrazo también para Dianita Niever, la mejor real tour steak que hay en este momento en la Florida. Si necesitas comprar casa o alquilar, es con Dianita Niever. Me escriben y le doy el dato de ella. Eliana González, también un abrazo gigante. Eliana González, la mejor mujer que maneja los seguros en Miami. Eliana González. También está con nosotros Diana Bravo, una mujer que tiene unos pergaminos gigantes. Ha lanzado su libro y también va con nosotros. Intervalle, Telepacífico, Zona Libre de Humo. También con nosotros la Gobernación del Valle, lógicamente la Escuela Carlos Sarmiento, Lora, Libi Discoteca. Y también está con nosotros la 40 que fue inaugurada con Ray Ruiz. Fue mi media amistad. Amiga. No. Aquí llorar, hombre, con la música de Ray Ruiz. Y lógicamente también nos patrocina el método Diamante, el mejor método para convertirlo en una marca e impulsarlo disparado en las redes sociales y en las plataformas digitales. Comenzamos hablando de Mayer Candelo, que es la gran novedad. Nuevo técnico del cuadro deportivo. Cali, yo les había dicho a ustedes que Mayer iba a ser el técnico del Cali. Si no me creen, revisen videos anteriores que yo realicé. Le dije lo de Mayer Candelo. Por acá me están saludando desde Charlock, Carolina del Norte, Julie Martínez, un abrazo bien grande. Por acá me están preguntando que si se bateo o no se bateo. Dice por acá Luis que Mayer tiene el ADN que le gusta al hincha del Deportivo Cali. Lo de Teófilo Gutiérrez. Yo no sé si lo de Teófilo es que Teólo dijo o es un invento de que teólo dijo. Y quiero pensar que es un invento. No quiero pensar que es que Teó le vaya a sacar el jopo al cuadro deportivo Cali. Y valioso que Teó haya sacado campeón del equipo verde y blanco. Junto a Harold Preciado, al propio Rafael Dudamel, estaba Menose, estaba Darwin Andrade, estaba Juan Camilo Angulo. Un grupo fuerte que alcanzó a armar el Deportivo Cali. Kevin Velasco volando, corriendo. Eso está bien. Está bien lo que hizo el Deportivo Cali en su momento con Teó. Pero que hoy Teó, quiero pensar, estoy hablando bajo la especulación. bajo lo que han dicho. Porque no tengo nada en este momento que me confirme en realidad lo de Teó. Pero quiero pensar que es una carreta. Quiero pensar que es algo que de pronto él se lo comentó a alguien o no lo ha dicho y alguien se lo inventó. Porque Teófilo, si te vas ahora del Deportivo Cali, es el grupo tirado, que porque supuestamente no hay un proyecto serio. Te quiero decir que el que falta a la seriedad eres tú. Porque es el momento de que el hincha del Deportivo Cali de nuevo vuelva a ver al gran Teófilo. Porque así como el Cali no ha jugado en todo en siete meses, Teófilo tampoco ha jugado en siete meses. No es ni señal, no es un poquitico de lo que fue Teófilo cuando el Cali quedó campeón. Fica, por acá tengo un amigo que está metiendo una carachafa, una sabrosura bien brava. ¿Dónde es que anda acá abajo, hombre? Pero vas con todas y vas trabado que un carajo. Entonces quiero pensar que lo de Teófilo simplemente es una carreta. porque a Teófilo no se puede ir de esa manera. Teófilo todavía tiene que demostrar que los siete meses que sí ha devengado el Deportivo Cali porque cuando quedó campeón era bajo lo que Teófilo estaba cobrando. Pero ahora le están pagando su billete, ¿no? Ahora le están pagando su billete. Quiero pensar que lo de Teófilo es una especulación y que no va a ir, no se va a ir dejando el Deportivo Cali tirado. Por eso no voy a profundizar sobre el Teófilo. Mayer Candelo, ya voy a hablar de la Selección Colombia Femenina, ya voy a hablar. De hecho, ustedes me van diciendo cómo va la Selección, ¿vale? ¿Cómo está la Selección? Mayer Candelo, a mí me ha gustado lo de Bayern. a mí me ha gustado lo de Bayern. Creo que se puede dar que Mayer tiene carácter porque lo conozco, es un jugador, es un técnico que fue, jugó con exquisitez al fútbol y que lo conozco dentro de su trabajo y sé cómo se mueve táctico y estratégicamente en los planteles que maneja Mayer Candelo, creo que puede ser un muy buen condimento para el equipo verde y blanco lo de Bayern. Por ahí puede ser lo de Bayern. Y tiene un buen grupo de trabajo, el cenizo, el cenizo fue un jugador importante para el Deportivo Cali en 1985-1986. En la época de Carlos Valderrama, de Verdardo Redín, del Mortero Aravena, el Polaco Escobar, Carlos Mario Hoyos, Checho Angulo, una banda que tenía que salir en esa época. Yo solamente le quiero desear a Mayer Candelo toda, toda la suerte del mundo porque creo que tiene con qué hacerlo Mayer Candelo. Creo que tiene con qué llegar adelante Mayer Candelo y sacar lo mejor que tiene su repertorio para el equipo que lleva en el alma que es el cuadro deportivo Cali. Mayer es como jugador exquisito y le puede dar al Deportivo Cali un retorno a ese gusto que tiene el hincha verde y blanco sin perder los parámetros trazados por el fútbol moderno, sin perder los parámetros creados en la actualidad que es el trabajo táctico el manejo de estrategia pero es importantísimo el manejo de vestuario y ahí yo creo que Mayer Candelo puede tener sapiencia la sapiencia suficiente para un buen manejo de vestuario. Deportivo Cali necesita salir de esa crisis nefasta en que se encuentra sumergido el cuadro verde y blanco. Necesita comenzar a generar credibilidad de nuevo en su plantel porque es un semestre terrible, desastroso, y el Cali necesita volver a alcanzar esa línea. Antes de hablar de la América vamos a hablar rápidamente de la selección Colombia femenina. No le voy a quitar mucho tiempo con la selección Colombia porque el equipo habla por sí solo. Está dura sacar a la cachafa que están metiendo. El equipo habla por sí solo. El nivel que tiene la selección Colombia es de unos pergaminos altísimos. Es una selección Colombia que yo hoy podría pensar soy el man caro me dice por acá. Es una selección Colombia que puedo yo pensar que puede llegar a la final. Tiene un juego frente a Bolivia que le meta lo que le tenga que meter que saca la mayor cantidad de goles que tenga que meter Bolivia es un equipo muy flojo. Es una selección muy floja. La selección Colombia ahí la tiene clara. Y si hace esto comienza a marcar diferencia y rápidamente va a a generar lo que necesita la selección Colombia que es de ese nivel. Ahora hablamos de la América. A ver, si se sube esta transmisión a 115 me meto de lleno con la América de Cali. Vamos a hablar de la América de Cali. Quiero leerlos y que ustedes me digan qué les dejó el partido de la América. Cata Usme no juega bien. Cata Usme juega demasiado bien. Cata Usme hubiera sido brasileña que estaría jugando en Europa hace rato. Mucha jugadora Cata Usme ¿Qué sensación les quedó a ustedes con el América muchachos? ¿Qué sensación quedó del América por favor? Quiero que ustedes me escriben y digan qué sensación quedó del América. Yo no tengo yo no sé esto apenas está empezando pero no me llena el cuadro de Carlata. No me deja completo. ¿Qué sensación tienen ustedes del América? Los estoy leyendo a ver los hinchas del América. ¿Qué sensación les dejó el América? Porque lo que estoy sintiendo es como un alejamiento del hincha del cuadro de Carlata. que a Adrián le quedó debiendo a Adrián Ramos le quedó debiendo me inscriben por acá. Es una tristeza ese equipo ah no pero hermanos pero sin insultos no nos pongamos con pendejadas pues a qué insultar tratemos de que en este en vivo de lo que yo hago del gato barrio del gato sollemos de no pongamos a pelear por bobadas pues que le faltan más huevos a los jugadores no creo que le falte huevos pero bueno ¿qué sensación quedó del América? A ver los estoy leyendo muchachos muy desinflados me están diciendo los hinchas con el América estoy leyéndolos porque ojo Guimaraé lleva ya varios partidos con el cuadro de Carlata ¿no? Lleva varios partidos pero lo estoy preguntando a ustedes a los hinchas ¿qué sensación les quedó? A ver sigo leyendo cuando se pone lento es porque está entrando mucha gente mucha gente está escribiendo voy a invitar voy a invitar a alguien que sea de la América voy a invitar a este hincha rápidamente para que me diga qué sensación le quedó de la América vamos a ver qué me dice voy a empezar a invitar hinchas para que los hinchas hablen sin ideas Guima insiste con jugadores que no están a la talla bueno es lo que tiene ¿no? no tiene más no es que insista no tiene más un equipo muy plano me están escribiendo por acá mi padre América de Cali es un equipo muy plano voy con otro este no me aceptó voy con otro a ver Jenny Canizales a ver qué sensación a ver voy a invitar a otra persona a ver un abrazo para Alison Natali que en este momento se conecta hincha de la América y muy buena periodista perteneció o pertenece creo a la América en la red otro de los grupos buenísimos a propósito Zona Libre de Humo no lo olviden mañana 7 de la mañana con Mariano Olsen que es la nueva novedad en la nómina de Zona Libre de Humo Mariano Olsen y déjate de joder boludo Mariano Olsen por acá me está escribiendo estoy buscando quienes quieran unirse a la transmisión voy con Jeff a ver qué me dice voy a hablar voy a hablar con los hinchas Jenny Canizale me dice que ahí está pero cuando te envíe la invitación entraste papá o señorita no sé Jenny será que Jenny vamos a ver Jenny Jenny me está diciendo que siguió voy a transmitir con Jenny Jenny Canizale vamos a ver a ver si ingresa a jodas me echasó la invitación bueno Juan Pablo Morales un abrazo para vos ¿qué pasa gato? ¿con quién? con Falke nada ¿qué va a pasar? no pasa nada con Falke hombre en recuperación desde que llegó en febrero no hay nada yo gato saludos desde Campos Rubiales yo nos dejé con el Deportivo Cali que se va a recuperar seguramente así va a ser compa así va a ser el 10 no convence gato me estás diciendo Chío 009 23 hablame gato un abrazo voy a invitar a otra persona a ver voy a invitar a Alejo a ver si Alejo acepta unirse saludos desde Cartagena pero mire que ¿quién hablo? pero me apareció un montón de sillas ahí ¿no? saludos gato desde España en Barcelona Sebastián F. Duque un abrazo para vos me dice J.C. Martínez que no pasa nada como os quiera me dice J.M. Lazo que quiere mandar al Deportivo Cali a la B Alejandro Guerrero Daniel Hernández debe ser titular bueno por ahí no hay que hacer leer más estoy invitando a la gente para que se conecte con nosotros en vivo lo único para hacerles un resumen es que vamos a a la espera a Mayer vamos a la espera a Mayer un abrazo para Jorge Perdomo ese mismo Jorge Perdomo mi pana uno de mis maestros en la televisión Jorge Perdomo uno de los hombres más fuertes de la televisión colombiana por acá me está saludando también Sergi un abrazo para Sergi Toledo también un abrazo Jorge Perdomo fue el que me metió a la televisión a hacer fútbol colombiano en lo que antes se llamaba FPC ahora se llama Witt Sports un abrazo para Jorge lo aprecio mucho y lo respeto muchísimo bueno señores démosle espera a Guima hola gato desde Tuluá me escribe por acá Jason M. Oando Jorge Eliezer Castillo sos amigo de Jorge Eliezer Castillo si lo conozco claro de la Universidad Santiago de Cali mucho tiempo Juan Díez Felipe es mi papá un abrazo para él bueno señores mañana voy en vivo por Zona Mixta voy en vivo por Telemedellín el martes voy a tener un invitado especial en el show del gato por acá por redes sociales y plataformas digitales saludo a toda la gente en Facebook saludo a toda la gente en el canal de YouTube saludo a todos mis amigos de Instagram le damos la bienvenida a Mayer Candelo a su cuerpo técnico lo de la América para mejorar muchísimo con el paso de los juegos de core ¿quién ganará el Mundial? esperemos a ver ya es que nos meteremos con el Mundial vale la Liga Femenina creo que sí va a haber porque América empujó con el Deportivo Cali que se desarrolle la Liga Femenina y si no es sería un fiasco un fiasco absoluto que no haya Liga Femenina sería un fiasco total buenas noches solo Andrés Silva un abrazo para Andrés muchachos que Dios los bendiga yo soy un hombre que sé de qué estoy hecho por eso las amo y los amo a todos no olviden el método diamante si quieres impulsar tus redes sociales tus plataformas digitales convertirte en una marca y tu negocio ¿Querés le platica? Escribe por el interno el método diamante chao señores